Se siente como sea caramato. Uno está encerrado, sin ver nada de luz, está encerrado en un cuarto. Ahí no sabe uno en qué día sale, si sale una semana, en un 15 días, en un mes. Testimonios como los de estos migrantes deportados son parte de una campaña que busca crear conciencia en la población guatemalteca sobre la realidad a la que se enfrentan durante el viaje irregular. Más de 10 historias de retornados donde nos cuentan, nos explican lo que han sufrido, lo que han vivido. Hoy queremos que ustedes sepan por medio de esta campaña de propio, de los migrantes retornados, esas historias, esas realidades tan complicadas que se viven. A mí me pasaron el desierto y me dejaron tirada y luego unos niños menores regresaron por mí. Así fue como me salvé, fueron como dos ángeles. Nos llevaron a una bodega donde nos quitaron todo el dinero y pasamos tres días sin comer. Mientras, se mantiene un promedio de dos o tres vuelos diarios con guatemaltecos deportados. Hemos tenido 56.349 guatemaltecos que han retornado vía aérea y vía terrestre. La campaña es publicada a través de las redes sociales del Instituto Guatemala de Migración y pretende dar a conocer los riesgos e implicaciones que conlleva migrar sin cumplir con los requisitos y leyes migratorias vigentes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.